Para el consejero regional de Lambayeque, Manuel Guachillo, el mensaje presidencial lo calificó como decepcionante y fuera de la realidad. Un mensaje decepcionante. La verdad que era algo que se veía venir, una serie de ofrecimientos y al mismo tiempo también victimización. Es posible que diga, por ejemplo, que los medios de comunicación no dan a conocer los logros de su gobierno. La pregunta de qué logros, él puede esbozar si es el primero que realmente se niega a declarar. Añadió que solo ha creado más divisionismo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y al mismo tiempo ningunea la prensa. Y por otro lado también ha hablado, por ejemplo, que ha crecido la capacidad adquisitiva de los peruanos y que eso está mejorando la situación de los peruanos. Entonces me pregunto, ¿en qué situación estamos hablando? Si la INEI hace poco ha indicado que los índices de pobreza ha aumentado en comparación con el año 2019. Refirió que ante la inestabilidad que propicia, está de acuerdo con un adelanto de elecciones generales. Incluso, por ejemplo, está haciendo ofrecimientos para ciertos sectores, como el caso de educación, que ellos van a mejorar sus ingresos. Cuando en el año pasado su primer discurso indicó que todos los iban a nivelar a una unidad impositiva tributaria. En tanto, algunos ciudadanos dijeron tener confianza en el jefe de Estado que pueda revertir la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!